hola muy buenas a todos que tal como estáis espero que muy bien no hay tú en el canal en este caso vamos con king es otro de los líderes que nos tocaba subir de 08 la verdad es que probablemente es la mayor decepción de 08 es un líder que pintaba espectacular pero que se ha quedado a medias a futuro con soporte y demás pues puede llegar a revivir puede llegar a ir bien pero por ahora no se ha conseguido realmente que tire muy bien esta es un ejemplo de lista que ha podido medianamente rascar un mínimo pero ya digo a nivel competitivo se queda floja esta lista va relativamente bien contra de es que son como decirlo un pelín lentitos una pudin este tipo de decks ahora bien te planta un agro de verdad te plantan algo agresivo te plantan o incluso algo de late bien puro un en el una boni y sufres mucho pero contra los otros de ex si lo pones con de este nivel de más o menos un nivel por así decirlo que si una carro que si una pudin creo que es un pelín superior pero el match up es bueno para aquí así que más o menos igual pero es eso es un deck que si en un local para pasártelo bien puedes entrar pero tiene un precio muy muy alto para lo que aporta y hay opciones mucho mejores mucho más económicas entonces yo este de que en concreto no lo recomiendo y ya digo la lista hay 80.000 variaciones hay muchas cosas que puedes cambiar pero ya digo él el de que en sí se han probado por arriba y por abajo que sí que lo que digo para jugar en vuestra tienda para jugar un local para jugar tal puedo obtener resultados decentes no digo que no en ningún caso a lo que me refiero es que para competir de verdad se queda corto no le da no llega es un poco el problema pero bueno ya yendo a la lista que traemos hoy que es un ejemplo como digo para las listas que estoy trayendo ahora mismo dope 8 son un punto de partida hay que trabajar hay que adaptarlas al meta hay que ver cómo llega al meta de 0 8 aquí que hay que es que es lo que digo yo por ejemplo en una lista puedo llevar más o menos cartas text contra x arquetipos dependiendo lo que haya lo que no entonces hay que ver cómo evolucionar meta y hay que ir adaptando esto es como una base un punto de partida que podéis usar si queréis y si consideráis que hay que hacer algún cambio ya pues podéis obviamente y y poquito más como digo tenemos el líder el problema es que es picolor de cuatro vidas sufre mucho las cosas como son ahora mismo sufre mucho y no tiene algo que lo compense y tiene dos habilidades que haciendo dos menos dos puedes escoger una de ellas si tienes cinco cartas en manos robas una cinco o menos y luego que puedes dar menos dos de costa un rival el menos dos de costa en ciertas situaciones te puede ayudar mucho a limpiar campo y si no la otra habilidad cuando llegamos a 10 dones es algo relativamente común hacerlo para poder ir generando nos mano bien cada turno que no te cuesta ni te duele nada luego tenemos mister 2 rampea contra dex que te bajan pinos va bien te ayuda un poquito tampoco llevar 25 copias aparte es más que es muy cara pero la considero una carta decente luego llevamos el año que con tres dos mil gracias al don menos puedes llegar a sacarlo relativamente cómodo porque cuando llegas al ley te estáis los dos ya arriba tú puedes bajar cualquier bicho hacer dos menos dos y luego puedes bajar al sanji por tres dones entonces no está nada mal puedes llegar a combarlo con otras cartas que tienes es counter 2000 entra bien mama de 9 un boss don menos uno te curas le quitas un bicho del campo al rival plantas un 9000 un poco lo mismo que con caído rasher que destruye te permite limpiar aún más campo pegando eres un de que en general que vas bastante al removal en mid game early late game por así decirlo no me refiero a ver voy a traducirlo en el mid game en la mitad de la partida y al principio del late vale cuando en los turnos en los que llegas a 9 10 dones en esos turnos sigues pudiendo limpiar bien el problema es un de como por ejemplo en el que te planta un 10 un 10 un 10 no da seguido ese ritmo vale luego tenemos el queen que si no lo tenéis yo recomendaría esperar a the best no pagar los precios que están ahora por él es un cartonazo es muy bueno pero es caro luego tenemos suru counter 2000 buenísimo de navy llevamos una copia de isho perdonad que me he olvidado otra vez de cerrar whatsapp pues soy imbécil y show una copiecilla se puede subir es una carta muy buena en ciertos machos te ayudan muchísimo que es lo que digo dependiendo un poco el meta como evolucione se suben o no y demás un par de sabos para ayudarnos en match ups contra negro sobre todo brook un poco lo mismo contra black yellows y demás va bien nami también ayuda mucho el poder jugar algún brook un par de sabos es una carta que funciona muy muy bien para remover campo como hemos dicho de mid game caídos de 10 queens buscador el problema no be queen pero te ayuda a pillar el resto de cartas como sasaki que es muy muy un counter 2000 de animal kingdom y la carta una de las cartas estrellas por así decirlo que es este ya que es espectacular si lo metes en curva es jesucristo pero jesucristo y jujus counter 2000 es un counter 2000 buenísimo descartando una carta te permite destruir un 3 para vida de líder ya son 5 y con comando con cosas puedes llegar a números bastante tontos es una carta muy útil y encima tiene un trigger decente está bastante bien eventito de cero morado llevamos el morado porque si te sale de trigger lo puedes usar para rampear buscador de animal y mamas nos permite buscar un montón de nuestras cartas incluyendo la mamá va bien un par de seis para ayudarnos coman sobre todo espectacular con estos dos en turno de y de dones te permite limpiar de una forma mucho mucho más potente sobre todo con este caído que con este caído limpias cualquier cosa y luego ni gasima que es obligatoria es un de que un poco popurrí porque es que es el problema que tiene quien que ahora mismo no tiene claro con qué funciona bien y mira que han pasado meses y meses se ha testeado se ha testeado se ha testeado se ha probado y no ha habido ninguna lista que haya acabado de convencer y la he estado mirando un poco resultados he estado mirando vídeos he estado mirando un montón de cosas y las únicas que han conseguido rascar algo supongo que porque tuvieron suerte ese día son de este estilo que llevan varios bosses llevan varias opciones llevan varias cosas y tienen un poco más de abanico por así decirlo también dependen un poco de la suerte de ver lo que tienes que ver en su momento pero quieras que no entre los eventos los buscadores y tal pues aún puedes ir tirando un poco y la partida que no ves hago ves brook la partida que no ves hago brook pesis o la partida que siempre tienes alguna opción por donde ir tirando y aparte gracias a la vida de king puedes llegar a robar bastante entonces bueno dentro de lo que tal no es basura infecta no es horrible no es el otro king pero tampoco es un deck ultra ultra competitivo es un deck para pasarlo bien es un deck eso des fan si te gusta este estilo de juego y no tiene mucho más así que ahora como siempre vamos a hacer buscar una partidita en cuanto encontremos algo decente pues miramos seguimos y ya le damos vale pues estamos por aquí no se ha salido vega punk mulligan stage podemos jugar malo ha ganado el dado va primero así que va a empezar a hacer cosas ya ahí está luffy roqueto de gratis la primera en la frente aquí probablemente es simplemente buscar con este señor no podemos pillarnos queen porque así de dura es la vida ya que ya tenemos uno en mano creo que voy a pillar simplemente juz juz y devolvemos y pasamos turn por uno nos baja encima de aboni y no va a pegar de 8 pues a lo mejor debería haber pegado de 7 y don en boni porque yo así asumo y ya está perfecto buen juz cú perfecto pues ya que ahora simplemente voy a pegar de 6 migas y me rompeo vale y pero ahora atrás ya veamos y pasamos siguiente turno ya estaremos en 7 por lo cual este señor ya puede entrar y puede empezar a hacer cosas de este señor vale vale se pone saca en vida si no baja al campo vale a la mega opción hay que asumirlo hombre mi amigo pues trasearle esta no es mala eh casi me gusta más que el jack porque el jack entra y no hace nada vamos a rompear y lo que sí que voy a hacer es voy a pegar de 5 aquí pedirle recursos y luego veo dependiendo lo que haga me da alguna cartita para defender esto pues brook bien si no pues sí que plantamos el jack vale nos da cartita perfecto le estamos quemando mano y ahora simplemente metemos brook esto y de hecho voy a meter el sasaki para ya tenerlo listo y aprovechar el don ahora mismo tenemos dos mil dos mil dos mil mil y dos bosses por lo siguiente estamos en 10 tenemos tanto disponible caído para petar 8 como jack vale se pone otro 5 en vidas apn entonces aquí lo que yo puedo hacer es simplemente dame un dos mil vale dame un dos mil dame un dos mil que bien que bien que bien rompeo y tenemos 2468 en counter en mano y chileando vale el stage a estas alturas me da completísimamente igual aquí está obligado a curarse uno por lo que ya mato no le sirve para absolutamente nada y me toca mucho en las narices puedo tirar del juzjú me mete alguna cosa que me moleste mucho pero bueno habrá que ver qué por dónde nos tira mamá me traje una vida me la pela es que no me la puede pelar más grande como ok de 6 a 6 y un counter te tienes que poner una vida obligado te quedas con tres en mano no hay nada en este juego que con dos dones para 18 a 5 doble millas de vega punk pues nada supongo que habrá que buscarse otra vale pues tenemos una pudding y volvemos a perder el dado ella va primero obviamente bueno tenemos unidas y en my queen que hable pero costa bueno a ver tengo doble queen aquí que quiero ya que he caído creo que voy a priorizar el caído de 9 más teniendo ahí 6 y contra este deck hay que juzjú y ahora tiramos son y siguiente turno aquí nos va a pegar de 5 obvio aquí voy a asumir vale se pica vida con flampe como tengo otra flampe vale busca mamá de 10 ok vale mamá de 9 bien ya tenemos dos bosses hay 6 con cualquiera de los dos que va muy bien punters dos militares aquí tengo que jugar un higashima probablemente en 5 se iría 7 a 8 para el turno siguiente tal pero ya está amenazado entonces claro la cosa es que si no le pego ahora estaría en 4 sería 6 no podría rampear y si le pego estaría en 4 iría 5, 7, 9 vale creo que sí que creo que aquí le puedo pegar a ver sabemos que tiene un counter 2000 menos que va a pegar uno vale y onigashima rampeo a ver quien rampea más de los dos vale yo ahora mismo ya estoy en 5 turno siguiente tengo 7 putada de no tener el jack pero bueno prefiero tener el combo de ice age con kaido y a las malas puedo tirar de hush hush o simplemente de mister 2 y pegar y meter presión como un mono de hecho probablemente tira por meter presión como un mono el turno siguiente 7-9 vale viola y capone aquí quiero pararlo probablemente luego empiezo con las amenazas de mierda y no quiero comérmelas todas con patatitas aquí tiene el tonto perfecto vale entonces 1, 2, 3 tengo aquí mierda lo he hecho mal tenía que haber pegado primero con el líder soy gilipollas eh si la he liado ah buen dios no seáis tan malos como yo ahí está y ahora estamos en 9 podría pero en y pasamos turno lo bueno que ahora está muy puteado y yo para el turno siguiente tengo kaido pero va a bajar mama 2 a 2 resolve 5 este lo defiendo y este lo dejo pasar lo primero de todo vamos a pegar y copiando a la mama toda la mano fuera vale y aquí tenemos dos opciones podemos bajar kaido limpiar mama y rezar muy fuerte o puedo pegar aquí que es lo máximo que puede llegar y viendo que ha gastado todo esto lo máximo a lo que puede llegar si eso es a 9 la cosa sería meter aquí un ataque de 7 y esta carta y luego meter uno de 10 eh que viendo ya que ha gastado flampes flanky vege que estos dos sean dos miles oa es que puede ser dos mil mil y estoy jodido voy a pegar de 8 aquí y de 9 aquí o podría limpiar esto limpiar esto limpiar esto creo que es más safe limpiar vale pillado mamá de 9 se va a curar una vida me la pela eeeh dos mil cuatro mil cinco mil de counter me puede pegar un máximo que puede pegar sería uno de 11 y estoy bien no necesito hacer el dos menos dos y aunque se cura una vida luego pego con esto y esto y ya estaría eeeh resolve no podemos defenderlo no podemos defenderlo no vale 9 se va a curar una vida me la va a pelar lo más grande y ahora es rezar que esto no sea un capone eeeh voy a meter este ataque primero y si es un capone pues juego mamá no es un capone pues dj si era un capone me anulaba el ataque de aquí o si era una brule si era una brule me ponía el blocker era bajar juzjú petarlo y a chuparla y el resto pegaba y si era un capone era mamá de 9 curarme y bueno no, no podía mamá de 9 sería 100% 100% llorar en una esquina si fuera un capone era era yi pero bueno ahí había que tirar y nada creo que con esto ya llega espero que os haya gustado si es así ya sabéis dadle a like suscribiros activar notificaciones y demás mierdas lo de siempre y poquito más en comentarios dejáis cualquier cosita que queráis y como siempre mi twitter y mi discord abajo en la descripción así que nada nos vemos en el próximo adiós